¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El viento me tiene harto Me cago en 45 Mira esto, mira Vale, espera, chicos Cuando haya viento, id al lado contrario El viento, o sea, si el viento viene hacia la derecha Y hacia la derecha O sea, si el viento está en la derecha Id hacia la derecha Id en contra del viento No toquéis de bambes Se dice bambes No sé si es existente en catalán Un minuto Cuando viene el viento He tenido peseas con el viento Cuidado con los pinchos Eso ya no te va a funcionar nunca más, eh, Samu ¡No! Lo acabéis de ver chat Lo que acabo de hacer Lo has visto tú Vale, ahí pon tu cámara Sí lo he visto, sí lo he visto ¡Qué bueno! Lo había de viento Dios, qué brotis Pero, Samu Eso de la animación lo van a quitar, eh Para quien no lo sepa Gente, lo de la animación lo van a quitar Lo de hacer emote cuando viene el pincho Tener cuidado con eso ¡No! ¡Es la bomba! Lo de la bomba también Lo de la bomba también, Luke Y no va a ser solo pinchos Sino también las bombas Id por los cofres, id por los cofres, id por los cofres Pues van a poner el esposo ¿O no? Bueno, bueno, los pinchos O sea, o sea, Samu, los pinchos está claro que sí Pero las bombas no lo sé exactamente Creo que sí Pero no estoy muy seguro Dos con diez O sea, va saliendo la herida que me ha hecho por mi gata, tío Me cago en la puta ¡Esa lengua! ¡Esa lengua! ¡Esa energía! ¡No toques la bomba! Bro, esa bomba ¿Ves? Porque así no se parte el suelo al menos No toques la bomba O sea, casi la tocas, Samu ¡Hack! Vale, y hacia el viento Tened cuidado, tened cuidado, tened cuidado No, no No, Samu Samu, cuidado ¡Ostras! Aquí estamos obligados Aquí estamos obligados ¿Cómo sigo vivo? No, no sé ni cómo seguimos vivos Después del otro muro ¿Cómo? Vale, se ha partido el suelo No pasa nada, se ha partido el suelo Pero tú, ¿qué hemos hecho? ¿Viste? ¿Pero qué? Que me he buggeado Lo he visto, Samu ¡Llevamos más de tres minutos! ¡Dios mío! Vale Chicos, por cierto Los que estén viendo este vídeo Aunque el día que lo suba a Gamer No será Hoy es mi cumple ¡Ay, Dios mío! ¡No! Vale, no pasa nada Vamos, vamos Podemos Samu, sigue pulso No pasa nada Vale, ahora pon la cámara de... ¡Ostras! ¡El impulso! Estoy poniendo a la tuya, Luki ¡Mierda! Vale, no pasa nada No se ha explotado nada No se ha explotado nada Diagonal, perfecto Samu, lo siento mucho Pero voy a poner, creo que Más la cámara de Luki Porque le gusta más a mis suscriptores Que la tuya A ver si es algo épico ¿Por qué será? No, realmente yo ni lo sé Vale Cuidad bien, Dios Activo en el peor momento Pelota Porque quizás la tuya Eh... ¡No! Luki Luki ¡Cuatro! ¡Oh! ¡My God! No pasa nada Usa pelota, Samu Buena No puedo ni ver el tiempo De lo nervioso que estoy ¡Cuatro, diez! Sí, imagina ¿Qué nos pasa el suelo? Vale Me imagino Tenemos más que antes Tenemos más que antes Vale Podemos Que se puede Se puede Samu, no te mueras Tienes que superar mi récord Mi récord son seis minutos A ver si lo superáis Pues vamos cuatro Cuatro, treinta ya casi Sí, cuatro, treinta ya Cuatro, más un segundo Más un segundo Que no es mucho Pero... ¡Gado! Viento, viento Te cuido con el viento Buah, eso jode mucho ¡Uah! ¡Ostras! ¿Cómo te has salvado? No, me la... ¡Para la paciencia! ¡Me he equivocado! No sé qué estoy haciendo hoy Pues me he equivocado del botón Vale Vamos a llegar a los cinco minutos ¡Luki, menos mal que te estoy visionando, eh! Si no, tío ¡Cinco minutos! ¡La bomba, la bomba! Vale, aquí sí usas bomba Bueno, porque esto es muy difícil, eh Aquí usa bomba ¿Por qué haces? ¿Luki, qué estás pasando? ¿Dónde hay dos, ah? ¿Cómo, culo? Me la he pelado ¡Cinco minutos con doce! ¿Qué nos ha pasado? Mi pregunta es por cómo no... El viento Cuidado Cuidado con el viento ¡Mierda! ¡No, Luki! ¡No, Luki! ¡No! ¡Pero no hagáis eso! ¡Luki, no hagas eso! ¡Rompe! ¡Luki, no! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡No, Sabu! ¡5, 40! ¡No toques la bomba! ¡No toques la bomba! ¡No, no, no! ¡Tú no eres, Luki! ¡Tú eres... ¡Tú eres... ¡Yo soy Nuki! ¡Soy Nuki! ¡Soy la versión malvada de Luki! ¡Nuki! ¡5, 50! ¡Llegamos a los 6! ¡Nuki! Sí, este muro Este muro me sirve Este muro me sirve ¡Cuidado, Sabu! ¡Bien! ¡Qué buena, chavales! ¡Me ha metido el agazo! ¡Vale! ¡6 minutos! ¡No! ¡No! ¡Soy vivo, soy vivo! ¡No, no, no! ¡Soy vivo tu peor pesadilla! ¡No, no, no, Luki! ¡Te buqueas, te buqueas! ¡No, no, no! ¡Que yo ya no sé ni qué hago hoy! ¡Vale, ve por aquí! ¡Ve por aquí! ¡No toques las bombas! ¡No hay huevos! ¡A activar una bomba! ¡6, 25! ¡Oye, te imaginas que esto es el récord mundial! ¡Puede, eh! ¡Si esto tiene un final! ¡Tú, 6, 33! ¡No hay final! ¡Va a buscar! ¿Cuál es el récord mundial del mundo? ¡Sabu! ¡Sabu! ¡Vamos, que se puede! ¡Llegamos a los 7 minutos! ¿Cómo se llama el mapa, bro? Spongebob Dash o algo. Spongebob Dash, creo. Vale, hay que aprovechar cuando no hay viento, eh. ¡Siete minutos pasados! ¡Más de siete minutos! ¡Vamos! ¡No hay récord, bro! ¡No hay récord! ¡Tú! ¡Oye, te imaginas que estamos así! ¡Oye, yo creo que hasta podrías hacer que esta sea la última partida del vídeo! ¿Qué? ¡No hay récord! ¡Sabu! ¡No partas el suelo! ¡7, 23! ¡Tú, tú! ¡Gammer va a estar indignado porque no está jugando esta tremenda partida! ¡Ya, tío! ¡Qué rabia! ¡Siete y medio! ¡Siete y medio! ¡Tú! ¡Estamos que explotamos! ¿Cómo se llama? ¡Spoon! ¡Spoongebob Dash! ¡Spoongebob Dash! ¡Cuidado! 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 Vale, vamos, es que... ¡No! ¡Hemos partido el suelo! ¡Ten cuidado, Samu! Buah, habéis cagado ahí Bueno, que llegamos a los ocho minutos Este muro lo odio Sí, efectivamente Buah, bro ¿Os dio cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¡Un minuto cincuenta! O sea, ¿qué digo? ¡Hostia! ¡Un minuto! ¡Perdón! ¡Siete minutos y cincuenta y seis segundos! ¡No! ¡No, tío! ¡Ya se ha aguantado seis segundos más! ¡Bro! ¡No, no! Acabo de mirar un short Máximo que aguantas en el mapa Son diez minutos ¡Miercoles! ¡Ocho minutos! ¡Hemos aguantado casi! ¡Bro! ¡Diez minutos y pone el contador! ¡Bro! ¡Qué asco! Bueno, pero que hemos visto todos los muros ¡Sí, diez minutos, bro! ¡Vieven minutos! ¡WeId joh! Gracias por ver el video.